en este momento con el modelo que ha propuesto la universidad de transferencia tecnológica tenemos aliados como son Indomil, Challenger y los laboratorios de Fabla que se han convertido en una fábrica. Entonces en este momento comienza el reto de convertir eso que es un prototipo que está pasando por las diferentes pruebas en un producto industrial. Este es el plano con el cual nosotros nos vamos a guiar para seguir cada uno de los pasos para nuestro respirador. Challenger de acuerdo a su filosofía se ha involucrado en este proceso bajo una motivación de acción social procurando dar su aporte dentro de sus capacidades de manufactura a una iniciativa de la Universidad de La Sabana en conjunto con Indomilio Cotecmar para poder dar una respuesta ante la pandemia del coronavirus que tanto en este momento le está llamando en solidaridad a todos los colombianos. Este es este, este es este. Ese montaje consiste básicamente en tres partes específicas una parte que es neumática otra parte que es deforma es decir la caja como tal que en este momento pues lo estamos optimizando a nivel dimensional la otra parte pues es la electrónica y la neumática. La producción es una producción tipo taller por las características del producto en la universidad hemos pensado seis etapas de proceso, una asociada a la construcción de tanques, dos asociadas a la parte neumática, dos asociadas a la parte electrónica, una asociada al ensamble y por supuesto pues está la etapa de control de la calidad. Pero hay que trabajar con un tema de sellado. En la parte de diseño tenemos vinculados estudiantes de ingeniería mecánica apoyando toda la parte de prototipado de piezas, el ensamblado de tal forma que esto va a ser un insumo vital para que después en la parte de producción podamos hacer los manuales para poder hacer el armado del ventilador. También tenemos estudiantes de ingeniería informática que nos están apoyando en el desarrollo de la interfaz y de la captura de datos para que el médico pueda hacer la lectura que está capturando nuestro ventilador. Y en la parte de producción tenemos estudiantes de ingeniería industrial que están participando en el montaje y el balanceo de línea. Correcto. Así. Y acá. En este caso estamos acompañando el proceso en Indumil para acompañar la parte que es asesoría de puestos de trabajo, revisión de condiciones de bioseguridad, estamos apoyándoles en cuál es la mejor metodología para que cada puesto de trabajo sea intuitivo, sea sencillo para los operarios, les permita avanzar rápidamente con las operaciones y conocer muy claramente las actividades que va a desarrollar cada uno. Nuestra mejor arma es la solidaridad. Gracias por ver el video.